buenos días buenas tardes buenas noches bienvenido una vez más al canal y hoy empezamos nuevamente donde quedamos la vez pasada porque la cámara se quedó sin batería estamos en la comuna de escarbek y este era el monumento que les quería mostrar que gracias a la embajada turca se logró reubicar y ponerse aquí en la comuna de escarbek hoy está el día precioso soleado después de varios varios días de lluvia tenemos un día soleado en la ciudad de bruselas hoy y esperemos que el día sigue haciendo porque aquí el clima cambia de un momento a otro de abruptamente como puede que en un solo día haya sol en el mismo día pueda caer granizo en el mismo día pueda pueda llover o incluso a nevar en un solo día como ya me ha pasado bueno seguimos recorriendo la comuna de escarbek y va a mostrar la diversidad que ofrece esta comuna empezamos desde el norte de la comuna hacia el sur y ahora vamos buscando el sur de la comuna como les decía es una la segunda como una más poblada de la ciudad de bruselas según lo que dice algunos sitios de internet y el teléfono sonando esto está interesante empezamos nuevamente bueno una llamada interrumpe siempre la actividad y seguimos este es que están pensando que me estoy haciendo la locura con el tráfico no simplemente cuando la ruta de la piscina mira aquí en este lugar pueden pueden darse cuenta cómo convergen en una sola vía aquí está la ciclorruta la zona peatonal ahí mismo va donde está el tranvía va el tráfico normal y los autobuses todo el mundo respeta su espacio y arrancó el tranvía y ahora abajo y agarro también el mismo carril por donde va el tranvía y aquí cruzo y espero el cambio del semáforo aquí en este lado el cambio verde bueno aquí en carver cuenta con uno de los parques más grandes hermoso que tiene la ciudad de bruselas que es el parque yo sepa no está muy lejos de aquí a tratar de mostrarles un poco ese parque es un lugar hermoso con muchas zonas verdes mucha arborización lagos senderos para bici senderos para caminar zona de recreación para niños tienen bar también en el parque si quieren ir a beber o a comer en el parque y es un precioso lugar para disfrutarlo en cualquier temporada del año sin importar el clima sin importar si es invierno si es verano otoño o primavera uno de mis momentos favoritos de este lugar en la primavera porque hay muchísimas flores hay de esos cerezos japoneses que llaman cerezos chinos o japoneses y los cerezos japoneses florecen y cuando florecen son espectacularmente hermoso también hay otra parte del del parque los siembran con tulipanes entonces es precioso venir aquí bueno este es el parque yo se va aquí a mi izquierda justamente aquí en que es realmente empieza desde aquel lado de la avenida y enfrente y como les contaba aquí cuenta con espacio para niños la barrera de árboles a mi izquierda no me permite mostrarles pero aquí está la entrada mire aquí tiene el espacio para niños mire hay como una playa de arena con un parque de diversiones para niños muy lindo así que aquí pueden venir con su hijo a los hermanos latinoamericanos este es un lugar donde los fines de semana se reúnen personas de diferentes tipos de américa del sur de centroamérica y hacen campeonatos de fútbol campeonatos de fútbol muy 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 lindo hermoso y lo que les contaba mira aquí tienen un lago precioso que también hace parte la comuna de carver pueden venir a observar aves fotografiar aves pueden venir a ser un picnic si quieren pasar la tarde tomar el sol jugar fútbol montar bici patinar correr hacer un concierto si quieren porque ahí tienen una tarima al aire libre aquí a la izquierda tienen y a la derecha una sala de exposición entonces tienen todas las opciones para disfrutar de este lindo parque y completamente gratis se sienten como si estuvieras en la zona rural no como si saliera del mundo urbano y todo en la comuna de carver un poco más hacia el norte de la comuna hay una concentración de población y eso quiere decir que hay varios restaurantes bares latinos patos no puedo mostrarles desde aquí pero al otro lado pueden disfrutar aquí a la derecha justamente ahora hay un lago y en estos lagos si vienen pueden disfrutar del espectacular espectacular el espectacular paisaje que ofrece el lago mira aquí hay una familia de patos navegando es hermoso para fotografiar también es espectacular porque la mezcla de luz y sombra con los rayos del sol y el agua da unas imágenes preciosas mientras se disfruta del mar se ve en pantalla al lado izquierdo de la cámara al lado derecho hay una pequeña islita y en la isla que en especial cuando es temporada de invierno que se congelan los lagos para las tortugas hay este parque a mí me encanta hay niños corriendo por todos los lados que creo que son los que más disfrutan del parque es un bonito lugar también para venir a sentarse a leerse un librito aquí tienen a la derecha como una granja hay cabras hay gallinas no pensando en un sancocho siempre un sancocho de gallina y eso no caería mal después una pedaleada aquí tienen aves de corral conejos para los que tengan niños al igual los conejos aquí es triste verlos encerrados porque dentro del parque esos son conejos domésticos dentro del parque encuentras conejos salvajes por decirlo así y algo interesante en el parque es que recientemente pasó el festival y urban sesión o sesión urbana de la comuna de escarbek así que es muy bonita experiencia y aquí sólo hay escaleras así que todos bajarnos de la burra cargarla o salir la avenida y aquí van apreciando a medida que van subiendo del norte a sur sí porque aquí el norte está abajo van viendo cómo va cambiando la comuna el barrio la vecindad el ambiente y también se pueden dar cuenta que bruselas no es plana pero vamos a seguir por aquí porque aquí seguiríamos viendo el parque mostrarles otra vista de esta comuna que es preciosa y que cada vez que comparto una fotografía amigos me dicen que si es los ángeles en eeuu entonces vamos a darle esta calle tiene algunos cerezos así que en temporada de en temporada de primavera se pone bonito otro de los lugares turísticos a visitar de la comuna de escarbek ahora estoy un poco lejos de ahí para mostrárselo pero trataré de buscar en mi archivo unos vídeos que tengo sobre el edificio de la comuna de escarbek es preciosa esa común la comuna de escarbek el edificio de la comuna que es precioso ahorita estoy en la parada de tranvía bien fatur aquí vengo aquí para mostrarles una de las vistas más lindas que tiene esta parte de la ciudad justo aquí en medio de las dos paradas de tranvía de la comuna de escarbek de en medio de las dos paradas de trapía el que viene y el que va la parada bien fatur tiene esa vista es preciosa y cada vez que comparto una fotografía un vídeo siempre hay amigos preguntándome qué que si estoy en los ángeles en eeuu ahí va el tranvía número 25 sí con destino roger esta es la vista desde bien fatur cada vez y desde ese punto que les mostré anteriormente es interesante porque se puede ver que brusela no es plana como erróneamente muchos pensamos bueno no es totalmente plana pero hay algunas algunas inclinaciones bueno aquí seguimos tratar de salir de esta zona y aquí lado derecho esta es la avenida roger la avenida roger es famosa en temporada de primavera porque si ven todos estos árboles que están aquí los pequeños están aquí aquí no se ven tanto pero más adelante se ven todos esos árboles son de cereza entonces cuando flores son espectaculares uno de los murales hermosos que tiene esta comuna está aquí también ahí lo tienen en pantalla ese mural es precioso como llegan aquí si quieren ver el mural desde la estación roger cogen el tranvía número 25 y se bajan en la parada bien fatur y de bien fatur caminan 200 metros lo tienen a la derecha subiendo dirección de estación patrick entonces todos estos árboles que se ven aquí a mi izquierda todos esos árboles aquí a mi izquierda son cerezos entonces cuando cuando es temporada de primavera o cuando es primavera todos estos árboles todos están florecidos al igual que estos aquí en la izquierda entonces este es uno de los propósitos o de las metas de hacer estos vídeos para que puedan conocer la diversidad de la ciudad de bruselas más allá del centro de la ciudad y los puntos turísticos aquí empezamos a subir y vengo hasta este punto para mostrarles la otra cara que es el punto más al sur todo el paisaje en cuanto a contaminación va cambiando un poco porque quita un poco más limpio no está realmente limpio perdón no un poco más más limpio y puedan apreciar de primera mano por ejemplo aquí a la izquierda tiene el supermercado eslavo que es un centro de mercado polaco y entonces los traigo aquí es porque esto les da una una idea de cuánta población latina hay por ejemplo mira aquí está en español productos productos raíces latina aquí todo completamente en español qué belleza entonces esto nos da la la idea de cuán diversos es esta comuna y bueno llego hasta aquí porque es hora de comer unos chiquarrones el mundo latino así que nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima